Metempsicosis Yo fui un soldado que durmió en el lecho de Cleopatra la reina, su blancura y su mirada astral y omnipotente. Eso fue todo. Oh mirada, oh blancura, y oh aquel lecho en que estaba radiante la blancura, oh la rosa marmoria omnipotente. Eso fue todo. Y crujió su espinazo por mi brazo y yo liberto y se olvidara Antonio, oh el lecho y la mirada y la blancura. Eso fue todo. Yo, Rufo Galo, fui soldado y sangre tuve de Galia y la imperial Becerra me dio un minuto audaz de su capricho. Eso fue todo. ¿Por qué en aquel espasmo las tenazas de mis dedos de bronce no apretaron el cuello de la blanca reina en broma? Eso fue todo. Yo fui llevado a Egipto. La cadena tuve al pescuezo. Fui comido un día por los perros. Mi nombre, Rufo Galo. Eso fue todo. Yo, Rufo Galo. Gracias.